¿Cuál es la aportación que hace cada uno de los estados miembros de la Unión Europea a lo que sería el fondo común de las cuentas, de unas cuentas un poco desequilibradas de la propia Unión? Bueno, pues el principio aquí lo vamos a separar por dos bloques, desde Bélgica hasta Luxemburgo y desde Hungría hasta Reino Unido y vamos a ver en definitiva cuál es la aportación que hace cada estado miembro. Voy a destacar lo que son las principales aportaciones. Es evidente que Alemania, que al final en 2013 hace una aportación de 28.460 millones de euros, pone dinerito y por tanto marca un poco el paso y las políticas que hay que hacer en Europa. Después de Alemania está Francia con 23.379 millones de euros y después de Francia está Italia con 17.423 millones de euros. Permítame que salte un momento a la diapositiva siguiente, enseguida vamos a recular, pero así de esta forma vemos que Reino Unido aporta prácticamente como Italia 17.355 millones. Recordemos que Reino Unido tiene también un trato un poco así de favor y especial para que no haga tanta aportación. Por tanto, hemos visto de un lado Reino Unido e Italia prácticamente empatadas y los grandes contribuyentes de la Unión Europea que son Alemania de un lado y Francia del otro. ¿Y el siguiente quién es? Pues el siguiente es España, que España aporta en 2013 11.706 millones de euros. Por tanto, quiero decir, estas son las cinco grandes potencias de la Unión Europea y que están suministrando fondos a la Unión Europea. Las demás potencias como Bélgica, 5.360 millones de euros, la República Checa, 1.667, Dinamarca, 2.909, hay Irlanda, 1.597, Croacia, Chipre, bueno, en principio Lituania, Letonia, Hungría, 1.065 millones, Holanda, 6.575, Austria, 3.221, Polonia, 4.449, Portugal, Rumanía, pero tal y como podemos ver, ya son, digamos, segundos protagonistas. Esto es, en definitiva, el total de dinero que se aporta a la Unión Europea, que al final, en 2013, quedará en 140.000 millones de euros. Luego, cuando tengamos oportunidad, dentro de unas semanas, de ver los números finales de la Unión Europea, veremos qué tal ha ido el capítulo de los ingresos. Por tanto, entre todos, esto sale de los presupuestos generales del Estado de cada uno de estos países, y por tanto, que sepamos que hay una partida que sirve para que la Unión Europea funcione y la costeamos también nosotros. Unión Europea la costeamos, costeamos las cuentas del Reino de España, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los consejos, de los ayuntamientos. Aquí es San Paganini, vamos pagando y siempre con entusiasmo y alegría. ¡Gracias!